Recientemente las autoridades manifestaron que el programa adelante de septiembre a la fecha ha desembolsado unos 91 millones de córdobas en créditos a sectores primarios del país agroindustrial así como comercio y servicio, por lo que el economista Welvin Romero expresó que estos tipos de programas se necesitan en el país pero que se debería de ampliar. Este tipo de programas son muy interesantes para avanzar en la economía popular, son cosas que el país realmente necesita, sin embargo 90 millones de dólares, perdón 90 millones de córdoba son apenas 2,5 millones de córdoba para el sector informal, si de dólares, para el sector informal, las dimensiones que tiene en el caso de Nicaragua, eso es bastante poco. Lo primero que nos llama es que deberíamos de intentar ampliar este tipo de programas de tal forma de que abarque a muchas más actividades y a muchas más familias que se encuentran actualmente en el sector informal. Agregó que también deberían extenderse para la adquisición de tecnología. Sabemos que Nicaragua tiene una brecha tecnológica muy fuerte y adquirir tecnología es muy caro y para las familias que están en el sector informal es prácticamente imposible porque en el país no hay crédito bancario. Este tipo de programas facilitan de algún modo el financiamiento de operaciones, pero también deberían extenderse al tema de la tecnología. La inversión en tecnología tiene dos elementos importantes, aumento de ingresos de la familia y aumento de la productividad del país. Si nosotros logramos que las familias se comiencen a apropiar de las tecnologías medias que se están utilizando en el mundo, ya no digamos de las tecnologías de punta, que sería lo más adecuado, nosotros estamos con eso aumentando la producción, mejorando el ingreso de la familia y aumentando la productividad del pueblo. Dicho programa está presente en más de 120 municipios en la que se benefician más de 800 familias. Noticias 12, Darle Tellez. Noticias 12, Darle Tellez.